Música Música ¡Ganadir! ¡Ganadir! ¡Fuera el boleto! 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 Música ¿Qué tal viejo? ¿Cómo estás? Bien, excelente, contento de estar acá con toda la gente ¿Cuántos fue los días que viste a la selección? En Perú, bueno hace dos años, pero ahora que tengo la oportunidad, yo vengo de DC, entonces maneje hasta acá para hacer un show y también para acompañar a la selección. ¿Cuánto crees que va a quedar por Dios? 3-0 para mí, gracias a ustedes también. ¡Pero qué mejor! ¡Pero qué mejor! Que faltemos al voto solemne, que la patria le tengo el reú. El marcador después del primer tiempo, Islandia 1, Perú 1. Perú, Perú, estamos, Perú, con la gente cercana a Lima, con la gente de Perú, la gente de mi barrio, García Viola, Quinto Acuario, Unidad Argentina, Causa. Está grabando, ¿no? A la página. Tenemos que ganar, vamos, vamos, peruanos, que esta noche tenemos que ganar. No puedo parar, ¡garte! Ole, 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 canadrías que quiero dar. No, no puedo parar, paño, el primer momento, no puedo parar, vamos. Gol, gol, gol. Bien, carajo, vamos. Bien. ¡Aplausos! 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 ¡Selección! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Baja! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Se me caio! Se me caio... ¡Si, claro! ¡Vamos, Perú! 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 ¡Vamos, Perú!